Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? En este video vamos a platicarles acerca de cómo descargar todos los materiales para esta sexta sesión de Consejo Técnico Escolar, abril 2023. Ojo, sabemos que ya han tenido muchísimo trabajo, muchísimas actividades, seguramente muy divertidas, muy padres en esta semana, incluso algunas escuelas que lo manejaron como la semana del Día del Niño o la Niñez. Muchísimas felicidades por eso. Si de pronto no fue así, también no pasa nada. Aquí la intención es seguirnos apoyando. Y como sabemos que han tenido muchísimas actividades, muchísimo trabajo, en este video vamos a platicarles acerca de cómo descargar y qué contiene esta carpeta digital. Para iniciar, es importante que les platiquemos que el contenido es totalmente gratuito y es muy fácil a través de dar dos clics solamente, ¿de acuerdo? Ojo, para ello, en la carpeta digital van a encontrar todas las fases correspondientes a estos programas sintéticos. Las seis fases y, bueno, vamos a encontrar toda esta información, además de que, bueno, también están las orientaciones en sus dos versiones, tanto para inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y los CAM, así como las secundarias generales y técnicas. De la misma manera, si te toca coordinar la sesión o incluso ya eres director, directora y te interesa el material, también lo puedes descargar. Están las presentaciones de esta manera para que, bueno, sea un estilo diferente y también te pueda apoyar. Ojo, estamos compartiendo totalmente gratis también este formato en Word, en el cual aparecen todos los contenidos correspondientes a este campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, que, bueno, es el gran tema que tenemos para esta sexta sesión. Ojo, ya en los videos del Centro de Aprendizaje Activo, les hemos también compartido muchísima información acerca del resumen, de qué va a tratar, también acerca de cómo elaborar este producto y cumplir con los propósitos. De hecho, para ello, estamos compartiendo totalmente gratis también esta revista digital acerca del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, en el cual se van a cumplir los diferentes propósitos. Primero está la descripción general de este campo formativo, después sus finalidades y posteriormente aparecen cada una de las especificidades de las fases correspondientes a educación básica. Entonces, tenemos todo este material, también aparecen algunos flyers, algunas imágenes que tienen que ver con el día del estudiante, con el día del niño, aparece también el día del maestro. Bueno, hay muchísima información que es totalmente gratuita para todos ustedes. Ojo, de esta manera, nosotros estamos dando las gracias a todos ustedes que han dejado su me gusta, que comparten en todas sus redes sociales, que son miembros del canal y, sobre todo, que se suscriben al canal del Centro de Aprendizaje Activo. Muchísimas gracias por apoyarnos y, bueno, tal cual, en la descripción de este video y en el primer comentario también estará este enlace para poder ingresar a esta carpeta digital. Y, bueno, ya cuando ingresemos, así te debería de aparecer la pantalla si estás desde una computadora y al momento de dar clic en esta pestaña, ya vas a poder hacer la descarga, tal cual. Con esos dos clic ya vas a poder hacer la descarga. Una vez que ya comienza a descargarse, se va a comprimir y tal cual va a estar dentro de tu computadora. Ya en tu computadora, ahora sí, ya vas a poder editar toda esta información y todos los elementos. Familia SEA, les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Feliz Día del Niño a todos ustedes también, porque, bueno, como maestros siempre estamos en esta idea de cuidar y proteger y, sobre todo, divertirnos con nuestro niño interior. Así que les enviamos un fuerte abrazo. Muchísimo éxito a todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.